Te necesito aquí a mi lado Sin ti me siento desesperado Yo necesito de tu calor Tú eres la que me eleva las nubes Cuando tu cuerpo y años se juntan De cuarto la temperatura se sube Baby tú eres mi necesidad Dime, dime dónde tú estás Yo no sé curarme solo La cama se volvió soledad Y de tortura me dejaste dolor Dime cómo puedo funcionar Lo de ti y yo era mucho más que sexo De ti no te puedo reemplazar Dime que un día estás de vuelta Dímelo 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 Yo no sé Porque no puedo olvidarme de tu cuerpo y tu piel Y solo ya se me olvidó cómo darme placer Vuelve que me siento solo Muy solo Muy solo Para esperarte si vas a volver Para ella de torturarme De ti loco que podamos volver a hacer La cosa que tú y yo hacíamos antes Para esperarte si vas a volver Para ella de torturarme De ti loco que podamos volver a hacer La cosa que tú y yo hacíamos antes Dime, dime dónde tú estás Yo no sé curarme solo La cama se volvió soledad Y de tortura me dejaste dolor Dime cómo puedo funcionar Lo de ti y yo era mucho más que sexo Que en ti no te puedo reemplazar Dime que un día estás de vuelta Dímelo 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 Y mañana te desapareces Y me dejas solo cuando menos tenías que hacerlo No quiero fallar en el intento más Baby, sigo siendo el mismo muchacho de antes Pero mucho más adelante Me puse pa' lo mío y se echó el pa'lante Ahora que tengo el tiempo quisiera dedicarte Un superdotado Dime, dime dónde tú estás Yo no sé curarme solo La cama se volvió soledad Y de tortura me dejaste dolor Dime cómo puedo funcionar Lo de ti y yo era mucho más que sexo Que en ti no te puedo reemplazar Dime que un día estás de vuelta Baby, ya no sé curarme sin ti O sea que te necesito ¿Me entiendes? Down Wow Galante, un superdotado Fade, el que pone la misión Por allá es la mente del equipo El equipo ganador Gabi Morales ALX Double Dice Music Los dados dobles Ha, 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 ha Wow